¡Gracias! 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 ¡Con las Palmas! ¡Al mismo de la Música! Palmas ¡Gracias! ¡Wow! ¡Un aplauso! ¡Als Palmas conés, Leonos! Y llegó la cumbia Con sus palmas ayudamos Las palmas de una boca Con esa ayuda Ese montecito, ese montecito Ese montecito, si no se vuelve suicida Ese montecito, ese montecito Ese montecito, ese montecito Es para que goza la vida Muy bien linda Ese montecito Muy bien linda Ese montecito, ese montecito Ese montecito Los aplausos Señoras y señores Muy bien Felicidades Rápido chicos Tenemos otro cambio de ropa Mientras tanto No 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 No